En primer lugar, debemos mantener nuestras plantas siempre limpias, tanto lo que es la base, la base de la maceta, como si estuviesen plantadas en el jardín, también sería conveniente quitar todas esas malas hierbas. Tener en cuenta que la suciedad atrae también los insectos, así que vamos a evitarlo. Por ejemplo, tenemos este geranio y quitaríamos estas cuantas hojitas de aquí, incluso todas estas hojas secas que están en esta zona la tenemos que mantener siempre muy limpita. Ya veis que tanto con la mano como con unas tijeritas podemos ir cortando y limpiando siempre toda la base de la maceta, al igual que en el jardín. En el caso de las flores, lo mismo, todas estas flores que ya nos quedan marchitadas, hay que tener en cuenta una cosa, si las dejamos, la planta siempre pierde muchísima fuerza. Así que, bueno, nos vamos hasta el tallo y el geranio es de esos facilitos que tan solo con la mano ya las podemos cortar. Cuando riegues las plantas, hazlo siempre con agua tibia, ¿vale? Nunca utilices agua ni muy fría ni muy caliente, porque eso afeitará mucho a la planta. Acordaros que si la regamos en maceta es conveniente que todo este agua que queda sobrante en el plato, al principio se lo dejáis un poquito, pero luego quitaré el exceso, ¿vale? Porque esto lo que va a hacer es pudre las raíces de tanta agua. En el momento que se queda encharcada, es un peligro más que tenemos que evitar. Airea la tierra de vez en cuando. Siempre utiliza un zarcillo como este, ¿vale? Que lo que va a hacer es airear. En este caso, porque tenemos la maceta y casi mejor, la podemos incluso airear así a veces con la mano. O las herramientas utilizadas para bonsai suelen ser muy prácticas para cuando trabajamos en maceta, ya que son muy chiquitinas y es muy fácil utilizarlas. Para el jardín, mejor esto, ¿eh? Siempre aireamos la tierra. ¿Con esto qué es lo que vamos a evitar? Pues que sobre todo, todos los insectos que se quedan en la zona superior de las plantas, se lo vamos a poner más difícil. ¿O acaso no habéis visto alguna vez colocar cáscara de huevo alrededor de las plantas para que los caracoles, los gusanos y las babosas no vayan? Abona las plantas. Es súper importante que cuando están en plena floración, por lo menos cada 15 días, cada 3 semanas más o menos, que vayamos abonando nuestras plantas. ¿Para qué? Así estimularemos la floración y cuanto más sanas estén nuestras plantas, menos plagas van a coger. Por último, también es conveniente que recortéis las puntitas de vuestras plantas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los tallos tiernos son los que más gustan a todos los insectos. Está claro que lo fresquito es lo bueno, así que los caracoles, las babosas y todos los bichitos se van a poner morados comiendo vuestras plantas y todos los tallitos nuevos. Así que de vez en cuando recortar un poquito las puntitas porque así favoreceremos la forma de la planta y luego incluso estimularemos un poquito más lo que es la floración. ¿Vale? La retrasaremos un poquito pero ya veréis que luego va a florecer muchísimo mejor. Y por último y como truquito, por decirlo de algún modo, podéis utilizar o las varitas insecticidas para clavarlas en las macetas y así evitamos lo que son las plagas o como remedio casero podéis utilizar zumo de limón con unas gotitas de un detergente, ¿vale? Un detergente para lavar los platos, eso va a ser lo mejor, pero tan solo unas gotitas. Lo metéis en un litro de agua, lo agitáis bien y pulverizáis vuestras plantas. Eso sí, acordaros de hacerlo siempre por la noche o muy prontito por la mañana, pero nunca las horas fuertes para que no haga efecto lupa. ¡Gracias!